México se mantiene en los primeros lugares a nivel mundial por embarazos en la población adolescente con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años. Alicé es originaria de la comunidad de Felipe Ángeles y forma parte de esta estadística, pues a su corta edad tiene seis meses de gestación, una noticia que la tomó por sorpresa y que representa un gran reto. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en nuestro país el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años, entre ellos más del 90% conoce al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no utilizó ninguno en su primera relación sexual. Así, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. Durante el 2023, el Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud dio seguimiento a más de 500 embarazos en adolescentes. Y es que no solo el embarazo no planeado afecta a la población joven, sino también la falta de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Trabajamos dando orientación consejería para toda la adolescencia, buscando ese objetivo, prevenir el embarazo que no está planeado, que no es el tiempo en que se da. Trabajamos la prevención de las infecciones de transmisión sexual. El embarazo precoz compromete las oportunidades de desarrollo, puesto que la gestación se vuelve un obstáculo en la culminación de la educación, lo que repercute en desventajas en torno a la inserción laboral. Estaba estudiando, pero porque no podía, porque me sentía bien cansada con dolor de cabeza y los vómitos. Un embarazo en la adolescencia, primer punto sería truncar proyectos, dejar de estudiar o si estudias vas a tener bastantes complicaciones como para lograr ese objetivo final.